Para estar contento, para estar contento con estas dos aficiones que tenemos por aquí, que están muy pero muy preparadas y también por supuesto por el nivel que van a demostrar estos dos equipos en la segunda semifinal del Call of Duty Modern Warfare 3 en plataforma Xbox. Así que sin más dilación, a mi derecha, defendiendo el color azul, nosotros que Pain Gaming! Es que se puede a la hinchada de Pain, pero no va a ser, mucho menos para la desfereceza, la del equipo rojo, ¡Cobander! ¡Vaya, comando! Una audiencia que tenemos aquí, Angel y compañía, los nervios que se pueden palpar y la mente que está muy cargada, así que todo tuyo, Angel. Bueno, ante todo, felicitar a los grupos que tienen por detrás de alguno de los equipos. Acá felicitar a los grupos que tienen por detrás de alguno de los equipos, por eso se están jugando, que es mucho, que es una plaza en esa gran final de hoy. Como ya he dicho antes, en la que espera el equipo de Giants, que han equipado grandísima. Y que, por eso, a los White Booker, que, bueno, venían desde esa perspectiva de que, por ahí, a lo mejor la distancia es que llegue a esa altura.